ultra noventeros estamos de regreso gracias que siguen con nosotros soy Baboro ese es el programa de la tarde y como les decía previo al corte pues ya ya hay finalistas para la liga de ascenso ya tiene sus finalistas es de Caxa y está Neza que están muy cerca dicho sea de paso de poder buscar su ingreso a la primera división ya que ambos pues van por su medio boleto ya saben cómo se divide este asunto no es preciso aclararlo pero bueno van por su medio boleto de la serie que definirá el campeón de clausura 2013 y es que bueno el cuadro del estado de México ha sido por decirlo de alguna forma como el caballo negro verdad de la liguilla ya que eliminó a dos favoritos que son lobos buap y que son los leones negros siendo estos últimos por cierto el super líder del torneo la maldición del super líder verdad por otra parte también su rival en la final Necaxa pues tuvo un torneo muy irregular vamos a utilizar la palabra esa no pero en las últimas jornadas cabe señalar que remontó remontó puestos empezó a ganar a meter goles a ganar partidos a ganar puntos y está en la fiesta grande no bueno realmente se ha mostrado devastador aniquilante Necaxa venga fuerza rayos esperemos que les vaya muy bien que ganemos ese medio boleto y después nos vamos por todo a el ascenso como de que no a la primera jamás rayos venga vamos a colocar música y regresamos de inmediato en el ascenso como de que no a la segunda en el ascenso como de que no a la segunda en el ascenso como de que no a la segunda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!